La solicitud para nuevas rutas del transporte de colectivos y urbanos ya ha sido presentado a la comisión que preside el regidor Fernando Marrufo Martín. Solo será cuestión que el cabildo en pleno la autorice, informó el director de tránsito y transporte del municipio, Ricardo Luisama Escalante. Explicó que las rutas serían para las colonias de reciente creación, para conectarlos en circuito con las instituciones educativas. Está concretado que se le pasó a la comisión del cabildo. El cabildo ya tiene por parte de la comisión, por parte del presidente Fernando Marrufo, la decisión de pasarlo al pleno. Y bueno, nosotros estaremos dando la información general en el pleno para que pueda proceder su aprobación o desaprobación en su caso. Yo creo que tendrá que haber una aprobación porque es una necesidad que tienen las nuevas colonias. El trabajo ya se hizo, el proyecto en cuestiones del derrotero, en cuestiones de los horarios, en cuestiones de las colonias que van a ser beneficiadas, la terminal que se pretende implementar. Y bueno, en todo esto ya se encuentra, repito, en manos de esta comisión que esperemos que en breve lo esté pasando al pleno del cabildo. Mira, las colonias son Miraflores, Altamar, parte de Nueva Generación, en un circuito. Vamos a llamar de esa parte, obviamente estarían transitando en las principales avenidas que, bueno, se estaría beneficiando hospitales, escuelas, centros comerciales. Y de la otra ruta estaría beneficiando a lo que es el magisterio, igual con algunos sectores de colegios de la comunidad y algunas unidades donde los muchachos tienen que acercarse a ejercer algunos deportes. Y bueno, toda esta información ya se encuentra en la comisión del cabildo, como les mencionaba. Y bueno, estaremos esperando que se pase al pleno y como yo les dije, en el mes de enero, cualquier fecha del mes de enero pudiera ser buena para que inicie esta transportación en estos sectores. Que bueno, se requiere, se necesita y hay que brindar el servicio. Casualmente el día de antier nos reunimos en una tercera reunión que tuvimos con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Ellos nos están asesorando en cuestiones de las modificaciones que se van a hacer en el paradero o terminal, si se le puede llamar así, ¿no? Donde hay unos centros comerciales que, bueno, también hay que hacer unas modificaciones viales. Allá estaremos generando un carril de baja velocidad, estaremos modificando los ingresos y egresos a este centro comercial. Y bueno, también estaremos planteando poner un paso peatonal por allá para beneficiar a la comunidad. Y bueno, en conjunto es lo que se viene haciendo para que el servicio del transporte también pueda ser más ágil. Provisión Jorge Q, Imágenes, William Ewan.